Bueno, y para la última parte Vamos a hacer una especie de bonus track Con cinco preguntas a las que se las hacemos a todos Una vez que termina Quiero preguntarte a ver cuál fue para vos Tu mejor partido en el rojo Con Instituto en Córdoba En el Nacional B Bien Terminamos dando dos a uno Creo que más que el partido Fue el primer tiempo ¿Cuál te gustaría volver a jugar? Yo en Independiente me quedé siempre con la espina De la Copa Argentina Siempre ¿Qué partido? En realidad todos Después me di cuenta de que habíamos ganado Cuando me puse a pensar muchísimo Pero me acordaba que jugábamos la Copa Argentina Y no nos iba bien Hacía un partido, me acuerdo, con estudiantes En San Juan que perdemos Que la verdad que no era para perderlo Con Almirón de Técnico No estábamos para hacer la cosa bien Y no nos salía Ruso, si tenés que elegir un gol de los nueve que hiciste ¿Con cuál te quedás? ¿Por la importancia? El de Vélez El de Vélez fue un desahogo personal grande Demasiado grande Sí, sí, aparte bueno Te daba, aseguraba la clasificación a la liguilla A la liguilla Entrábamos a la liguilla Pero aparte era un partido especial Había dado un marco bastante difícil Y en el último minuto era Había que patearlo Era demasiado Había que patearlo Yo igual rescato esto por afuera El penal que pateás con Transportivo Belgrano De San Francisco Yo estaba entre esos dos El dos a dos Sí, que fue una bola caliente Aparte estuvimos como cinco minutos Que ellos protestándole a Maglio Porque no fue penal a Penco Claro Y yo estaba picando la pelota Y decía, por favor Déjame patearlo Ya está Déjame patearlo Porque ya no sabía en qué pensar No sabía No sabía en qué pensar Para no discraerme Y no ponerme nervioso La cuarta es Si me podés armar un Fútbol 5 Con los ex compañeros que tuviste vos en el rojo Te podés poner en el banco Y te armás vos Vos sos el técnico Sí Es buena también Es buena Es verdad Vamos a eso Vamos a hacer algo diferente Dale Y en el banco Lo voy a poner por amistad Lo voy a poner a Gaba Vamos a jugar un defensor Con Pellerano A mí un jugador que me encantó siempre Que es el Negro Acevedo Sí Negro Acevedo Un jugador increíble Y si lo ves jugar al Fútbol 5 Lo tenés que poner sí o sí No sé que no lo pongas Amanku Le voy a poner Amanku Y le voy a poner el Kuki Silvera No va a haber más No va a haber más Era cosa que hacía trabajo de definición Y te enfermaba Te calentaba Porque te la Despacito encima parecía que te boludeaba Siempre había el pie Una calentura te agarraba No, pero un fenómeno Bueno, y la última es Si Como ustedes son los que más o menos Van eligiendo Cómo sigue esto ¿A quién desafiarías Para que le hagamos este reto? Al que te nombré Defensor en el Fútbol 5 Hernán Pellerano Hernán Pellerano Perfecto Hernán Pellerano Ese, pero Me la juego Que te mete 16 de 15 ¿En serio? Ese tiene memoria Pero con lujo de detalle Con lujo de detalle Preguntale cuántas personas había en la cancha De tal partido Capaz que te lo dicen Opa Bueno, entonces Va a haber que apretarle las clavijas Ahí con el tema de la exigencia Entonces No, sí Subirle los niveles Los niveles más altos Bueno, perfecto Perfecto Lo vamos a buscar Y lo vamos a retar Dale, dale Dale, dale Dale, dale